El 30 de abril, 60 años de que se construyó el edificio, 60 años de que se terminó y se inauguró. Lo inauguraron entonces las autoridades de la Secretaría de Hacienda de la Comisión Nacional de Seguros. La Latinoamericana, una compañía de seguros que se fundó en 1906, siempre tuvo accionistas mexicanos desde entonces y necesitó ampliar sus oficinas, hacer un edificio más grande y alguien tuvo la idea de hacer un edificio de 25 pisos en este sitio. Se demolió el edificio anterior, luego se modificó el proyecto y se mandó a hacer una estructura a la Bethlehem en Estados Unidos. Es la misma compañía de acero que había hecho la estructura del Empire State y se amplió entonces para hacerlo de 44 pisos. Se empezó la obra por los años 50's, se terminó el edificio en 1956. En esa época la gente tenía mucho miedo de ir a un edificio tan alto. Era el quinto edificio más alto del mundo, afuera de la ciudad de Nueva York. Y desde luego en toda Latinoamérica no había nada parecido. La construyó Leonardo Severt, que entonces era el jefe del Departamento de Ingeniería de la Latinoamericana. Y se le encargó el diseño de la fachada y el diseño arquitectónico a Augusto Álvarez, uno de los mejores arquitectos de la época. Él es el que diseñó la fachada de cristal. La fachada, que fue también el primer edificio grande en el mundo, que tuvo una fachada totalmente de cristal. Se hizo de manera que las ventanas pudieran tener movimiento y absorber el desplazamiento que había entre un piso y otro, sin romperse. Esa es la razón por la que no se han roto los vidrios del edificio durante los sismos. Ha sido seguro, es el único edificio grande de México que ha sido probado en dos sismos fuertes, sin daños. Pero cuando vino el temblor de 57 y se dañaron muchos edificios de los alrededores y vieron que a la torre no le había pasado nada, se ocupó todo en unos cuantos meses y llegaron aquí compañías muy importantes, bancos internacionales, inmobiliarias, distribuidoras, compañías de seguros, de fianzas y ocuparon la torre latinoamericana. Desde entonces se abrió el mirador para que el público pudiera subir a apreciar la vista de la ciudad. Vamos a conmemorar esto con nuestros inquilinos, con los copropietarios del edificio, con los agentes de la compañía de seguros, con autoridades del INA, del INBA, de la Ciudad de México, porque creo que es algo que merece festejarse por la ciudad. Gracias.